¡Chicos! Hoy mi objetivo ¿Cuál es? Mi objetivo hoy es decorar la parte adentro de la casa Sí, que no esté tan fea Quiero estar feliz con mi casa Quiero no mucho más grande, si acaso un tilín más grande Y decorar esta habitación, que esté bonita También se me ocurrió la idea de más para adelante Quizás por aquí, por aquí, por aquí cerca Hacer como un negocio Donde yo pueda vender lo de las puertas Lo de las cámaras y todo esto Para que esté separado de mi casa Pues nada, déjame guardar un par de cosas dentro de la casa Cosas importantes que no quiero tener arriba Como hierro, no quiero tenerlo arriba Porque no lo quiero perder Voy a guardar estas esmeraldas, la manzana dorada también Y las restos debería guardarlas también Lo demás lo puedo guardar aquí ¿Entonces qué hago? Me voy a talar madera Porque claro, yo quería hablar con Sandra y el pipi Pero el problema es que Sandra me botó Me dijo que no me quería, que quería hablar algo privado con el pipi Entonces creo que voy a ir buscando un poquito de madera Mira, mira, están allá Podemos acercarnos y enterarnos de chismes, ¿eh? Escucha, aquí se ve, ¿eh? Te puedes casar por la iglesia y por lo civil Al mismo tiempo ¿Casar? ¿Cómo que casar, Sandra? ¿Casar por la iglesia y por lo civil? Bueno, vete cuidándome porque tengo que abrir el mapa Si ves algo me grita ¿Estás aquí? ¿A quién te dejaron? Sí ¿Carolin? ¿Hola? ¿Carolin, quieres ser novio mío? ¿Qué? No, ¿qué es eso? Qué asco, ¿no? ¿Cómo que qué asco, chico? No, sí ¿Qué cosa es eso? Ni porque tengo un pulo de puerto Oye, oye, oye ¿Sabes que nosotros llevamos siendo amigos muchos años? Ella no se baña acá Ella se baña un día sí, un día no Pero no, no, no Y también que no se baña Y aparte llevamos siendo amigos muchos años ¿Qué es eso? Dale, cura Mira, mira Yo soy el representante legal de la compañera acá, Ciresar Y le digo que le convendría tomar este trato Porque así puede crear mejor contenido Vas a tener más seguidores Los seguidores se suman Los seguidores de los dos Y entonces los seguidores de uno son los seguidores del otro No, pero yo, yo, yo puedo Charolín, Charolín, además, mira No sé, claro Marín, mujer No, no, no No, no Charolín Me opongo Me opongo No, no puedes ir en contra de lo que quiere el cura Además Si de esas yo no quiero ser Podemos tener un bebé Y mía puede ser nuestra hija Para empezar tú me dijiste novio Y los novios no se casan Hay alguien que se opone a esta boda Yo me opongo Que hable ahora o cae para siempre Se va Mira, 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 mira ¿Lo pensaste de nuevo? ¿Lo pensaste de nuevo? Si quieres No, yo te ayudo Si tú quieres un novio Que es lo que estoy oyendo ya hace rato Yo te ayudo Bueno, dale ¿Quién tú crees que me pueda decir que sí? Es decir que te sirve cualquiera Sí, me sirve cualquiera Él no sabe lo que le va a caer, ¿eh? Tiene que hacerle todo Buscarle comida Hacerle casa Matarle a los zombies Mira, Pablo ¡Pablo! ¡Oficial! 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 ¿Quién me está tocando la campana a las 4 de la mañana? Que me han despertado ¡Oficial! ¿Quién se quisiera casar conmigo? Si le sale, eso no es así tan directo, hija ¿Pero esto qué cosa es? ¿Es que no soy así? ¿A qué le pasa? No, no, mira, a ver, a ver Yo te voy a explicar Yo te voy a explicar En la vida, en la vida A un oficial que tiene un trabajo tan duro Le hace falta amor Y el amor está aquí En esa muchacha Ella, tú la ves que es directa Pero ella es buena No te vayas a pensar que es una guaricandilla, ¿viste? No te vayas a pensar que tienes que buscarle comida Matarle a los zombies Hacerle todo No, ella hace cosas Gracias, Harold Me estás ayudando mucho Es una mujer moderna Que no espera que los hombres hablen con ella Oficial, además Si se pone a pensar Yo soy la única mujer que aquí Le conviene tomar el trato Si no, lo que le queda es el carbo con barba este Y le tengo una buena noticia Le tengo una buena noticia Si le dice que sí Los casos aquí ahora mismo Dile que sí, brudas Dile que sí No, pero ¿qué poste es esto? Oficial, dile que sí Bueno, oficial ¿Se puede sumar a la aventura de encontrarme un esposo hoy? Yo te puedo Yo te puedo ayudar Yo te puedo ayudar Pero no, 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 no Bueno, miren Yo propongo una cosa Es que el próximo día que no Lo metemos preso Me parece bien Este no me gusta Vamos ¡Leiva! ¡Te trae un regalo! ¡Leiva! ¡Una jeva pa' ti! Esta casa también tiene cobre Oye, le rompí No, no, no Oye, alante la policía Alante la policía Fue el carbo Usted lo vio oficial No, no ¡No! ¡Oye! ¡Hola, guau! Y así ella quiere que se casen con ella No, no, que vaya Mira, hay un cofre Hay un cofre ahí Oye, yo creo que con este No me quiero casar Ya, ya le puse los cristales Yo con este no me quiero casar Porque es un poquito tonto ¿Cómo es para poner los cofres Al lado de la ventana? No, no, no Este no me conviene ¡Leiva! Buena Buena ¿Te quieres casar conmigo? ¡Sí! Bueno ¡Sí! Oye, no ha dicho que sí Pero lo está dudando Dice Bueno Bueno, el besito para empezar A ver, si me dices que sí Te tengo que confesar algo Pero si no me dices que sí No tengo por qué decírtelo Estoy curioso Ok, voy a decir que sí por ahora ¡Por ahora! Aquí está mi hermano Que es ya cura Y nos puede casar Ok, vengan para acá Vamos a unir en santo matrimonio A Sandra Ciresplay Y Levi Andocki ¡Leivas Ki 13! ¡Bravo! ¡Que viva la felicidad! Si hay alguien que se oponga a esta unión Hable ahora O cae para siempre No veo que nadie hable Así que Por los poderes que me concedió Sandra Ciresplay Los declaro marido y mujer Él puede besar a la novia La novia puede besar al novio Y así se llama ¡Échale! ¡Hala, guau! ¡Qué beso! Beso como tía ¡Toma en la campana! ¡Tira! Mira, ahora que estamos casados Tienes que mantenerla Tengo una anotación que hacerte Que tenemos que cambiar los cofres Esos que están al lado de la ventana Porque por ahí mismo por la ventana Te robamos una pila de cosas Una pila de cosas ¡Ay, tío! ¿De verdad? ¡Sí! Es que los cofres no pueden estar al lado de la ventana, mi amor Los cofres tienen que estar como para acá Podemos ampliar para acá, ¿me oís? No, si esta casa es grandísima Dejaron la ley afuera No, mira, esta casa es grandísima Mira para acá Oye, le está rompiendo la casa al marido ya ¡Ay, Dios mío! Mira, los cofres los podemos poner para acá Que aquí sí van a estar bien seguros No, pero si mira esta casa ¡Qué grande es! ¡Iresel! ¡En qué me metí, brother! ¡Wow! ¡Me eché tremenda casa! ¡Qué clase suerte! ¡En qué me metí, brother! Tienes que mantenerla Tienes que mantenerla ¡Esa es muda! Llegó de la expedición Pablo Come Pizza O el Come Pizza llegó ¿Come Pizza? ¿Quién es ese? Sí, el Come Pizza llegó ¿Quién es ese? ¿Tú lo conoces? Mira, está a la izquierda de nosotros Oye, el Come Pizza ¡Vengan para acá! ¡Oye! ¿Sí? Pero, oye, está en cuero ¿Pero qué hace en cuero? ¡Ay, ay! ¡Con un hilo! ¡Con un hilo! ¡Yo quiero conocer a uno como su chaquiza! ¡Ven! Bueno, buenas tardes Buenas tardes Primero que nada Vine a pescar a la playa Yo vengo desde muy lejos No sabrán dónde queda por aquí Croquetalán Es aquí, es aquí ¿Esto es Croquetalán? ¿Esto es Croquetalán? ¡Hombre! Pues mira, yo venía Me metí en la playa Dije, voy a darme un chapuzón Me metí y dejé las cosas ahí justo en la tierra Cuando vine a ver Que voy a salir para hacer cambia y tal ¿Te robaron la ropa? ¿Viniste por Nicaragua? No, yo... Yo vine por Canadá Realmente, realmente Yo volvería a mi casa Pero es que lo he perdido todo No tengo ni las llaves de... Bueno, ni el carro tengo Yo iba a decir la llave del carro ¿Usted se va a quedar aquí en Croquetalán? Porque nosotros... A mí me parece bien Pero para ser la bienvenida oficial De Croquetalán Siempre, todo el que llega Sube a la montaña y se tira Pero... Me tiro como a la tierra A un airdrop Sí, exacto Me tiro a la tierra A ver Tírate ¡Ah! ¡Cinesal, ves para enseñarte a revivir! ¡Ah, no se mató! ¡No se mató! ¡Rebota, rebota! Yo no te quería enseñar a cómo se revivía Oye, es como un poco de... ¿Cuántos corazones te quedan? Uno solo ¡Ah, de...! Bueno, dale, vuelve a hacerlo Ya me tiré una vez Ahora me voy a tirar otra ¿Sobreviviré o no sobreviviré? ¿Qué apuesta? A ver No se vale mirarle las mentes Yo digo que no vas a sobrevivir Pero está el cura que te va a dar un poco de boca ¡Cura, te da un poco de boca! ¡Revívalo, Cinesal! Es que me han empujado con una espada Me han empujado con una espada Cinesal, yo quiero decorar mi casa ¿Tú me ayudas? Yo te ayudo Pero... Podemos hacer muérdito ¿No será que mi esposo se pone celoso? Porque pasé la noche fuera Nah, el esposo... Tú y yo tienes la mente abierta, Cinesal Ahí viene, ahí viene Te está oyendo Ah, ay, espérate, espérate Te habla bajito Que no quiero que se ponga bravo conmigo ¡Ay! Buenas, buenas Que se ponga bravo aquí ¡Hola! ¡Hola! Tú, Pipi, tú Oh, ya, me lo imaginé, me lo imaginé Creo que tengo que hacer una mesa Para poder hacer los bloques Que son variaciones de bloques de madera Voy a investigar Míralos aquí Estos bloques Necesito hacerme una mesa de carpintería Se hace con tronco Cuatro troncos Una mesa de crafteo Un H y un hierro Ya entiendo Ahí está Mesa de carpintería ¡Qué nice, qué nice, qué nice! ¿Dónde la pongo? La voy a poner por aquí Y ahora, si pongo madera aquí ¡Qué locura! ¿Para el piso cuál ponemos, chicos? Esta está bonita para el piso, ¿no? Voy a hacer tres Y le voy a preguntar a Sandra cuál le gusta más A ver qué opinión me da ¿Así, así o así? Déjame preguntarle a Sandra ¡Ciresal! ¡Ciresal! ¿Pero se va, no me oye? ¡Ciresal! Dios, corre, corre Dale, dale, envíete eso, dale Ciresal, tú no me vas a ayudar ¡Ah, Harolín! Mira, aquí está Harolín ¡Ah, mira Harol aquí! ¡Oh, Harolín! ¡Eh, qué pasó! ¡Harolín! ¡Echa! ¿En qué andaban ustedes? ¿Por qué estaban corriendo de mí? No, no estábamos corriendo de ti Estábamos corriendo hacia un lugar Que nos pareció muy épico Mira, hay una luz así, rosada Que llega hasta el techo Hasta el cielo, que diga Queremos ver qué cosa es Eso es un marcador que tú tienes o algo, ¿no? Pero tengo uno verde Uno rosado, uno blanco ¿Hasta cuándo? Ah, porque tienes que irlos borrando, hija Si no los usas Ciresal, te iba a enseñar unos bloques de decoración A ver cuál te gusta más Dale, enséñamelo Pero se está haciendo de noche Y no veo bien No, pero es dentro de mi casa Que tengo una antorcha Ah, ¿qué pasa? Ahora le quiero enseñar la antorcha Voy a necesitar respeto Voy a necesitar respeto aquí, ¿ok? No, no, está bien Lo veo mañana entonces Lo veo mañana con la luz Está bien Yo creo que me quedo con esta, ¿eh? Y madera de abedur también tengo Si la pongo, ¿qué me da la de abedur? Porque la de abedur también es más clarita Oh, sí, chicos La clarita es lindísima Yo creo que la clarita para el piso mejor, ¿eh? Yo creo que la voy a poner así, chicos Para que el piso no esté tan cargado Sí, 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 sí Me cansó exacto Chicos, la clarita se ve lindísima Hay que ir por madera Un caballo ahí, chicos Nos llevamos ese caballo Mario Cave ¿Qué? El Mario está encantando y todo Y tiene montura Me lo llevo, ¿eh? Nos fuimos Tenemos caballos, chicos Este caballo no tenía etiqueta ni nada Esto seguro ya lo recogieron hace rato, ¿eh? Pero bueno, déjame revisar por si acaso Esto no sé qué será, chicos Me lo llevo por si acaso Me lo llevo Este caballo me da que me lo van a robar en cualquier momento, ¿eh? Pero bueno, lo cogimos gratis, chicos No nos costó nada Vamos a ir poniendo aquí ahora madera Pao, 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 pao Bien Entonces, aquí Me falta Quizás Quitar esta fila Que realmente Aquí no tengo que ponerle madera Porque aquí va la pared De hecho, voy a quitar esto Que ya les digo Aquí va una pared Lo voy a poner de esta misma por ahora Para ahorrarme esa madera ¿Esto para qué será, bro? Ah, para ser teleport ¿Cómo funcionará esto? Ah, ¿será que tú apuntas? Tía CTP, chicos ¿Hola? Ven, ven, ven Ven, hazte por acá ¿Ve yo? A la va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, ya, te estoy ririendo Hola, Harold ¿Qué, Harold? Tienes aquí afuera un zoológico, pero de criatura Te lo dijo Es que de noche no se puede salir Vengan, vengan a mi casa si quieren Este, Harold Te cuento lo que está sucediendo Bueno, yo acabo de conocer aquí A mi amigo El Come Pizza Sí Este, y estoy reclutando gente Porque, bueno Te cuento un poco de mi vida Yo soy ranchero Soy agricultor, ganadero Y me gustan los animales La comida Y plantar El rancho, básicamente Llevo algún tiempo ya viviendo En el fondo En las faldas De una montaña De una casa de pura tierra Y... Porque no sé si conoces el molino Que está por aquí cerca Ah, sí, sí Ahí hemos cogido el trigo Para sobrevivir estos días Perfecto Me parece perfecto Lo que pasa es que ese molino Era de mi propiedad De todo ese terreno era mío Yo era un ejidatario Pero llegaron a sacarme A palazos del lugar ¿En serio? No, y uno de ellos Me ofendió todo Me dijo Sí, yo lo escuché Yo escuché eso Yo escuché eso Yo por esa ofensa Mato Come Pizza Es que mi madre es sagrada, Harold Sí, yo concuerdo con Come Pizza Y yo no Yo no voy a tolerar Ese tipo de cosas Vamos a por ellos Bueno, no sé lo que me espera Ahí adentro, eh El otro día me asomé Y habían unos cuantos, eh ¿Tú estás seguro Que tú vivías aquí, Peyo? Bueno, yo estaba empezando A vivir aquí Quería ser mi rancho A mí me da la impresión Que si matamos a esos pilas Van a seguir apareciendo Pero bueno, podemos intentarlo Al ataque, chicos Lo tumbamos Yo subo, eh Yo subo Necesito encontrar En dónde viven Esta gente Ay Nos tienen cogida la baja aquí Moríse de caída Dos puntos tirados de flecha 27 pilas de él Tirándome con las granadas Y me morí de caída El pello se fue directo A coger el cofre Que está arriba seguro Sí, pero yo creo que Este terreno no era tuyo Eh, no, no Sí era mío, sí era mío Tengo los papeles Un pa' arriba Un pa' arriba No sabes dónde está el Ejelerador Ni nada, ¿sabes? Se supone que tú sabes Dónde está todo A ver, ¿dónde estaba tu cocina? Bueno, es que Claro, lo destruyeron todo Hasta te diría Te diría que me sabría Hasta atajos Niño, qué lindo se ve Desde aquí arriba Aló, policía Señor justicia Oye Le he podido subir aquí ¿Qué te iba a decir? ¡Se cayó el pello! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó el pello! ¡Se cayó! Voy a la casa, chicos A ver si puedo terminar Cuatro paredes Qué difícil, eh Estamos en casa, chicos Voy a quitar esto Para que la casa Esté un tilín más grande, gente Quito esto aquí Bien Quitamos aquí Quitamos esta Ok Vamos a ver Qué paredes vamos a usar Entonces, ya yo quemé esto Que me hacía falta Tengo que hacerme esta Ahí está La tenemos, chicos Y aquí si pongo la piedra Brutal Esta estará bonita O esta es muy cargada Sí, esta es como muy cargada Pero para columnas no está mal Voy a probar esta, a ver ¡Oh! Yo creo que este colorcito, ¿no? O la de ladrillo Muy cargada Esta para columnas Y esta para llenar, yo creo, chicos Una cosa así No queda mal Claro El techo hay que hacerlo De otro material Vamos a quitar todo Creo que estoy de acuerdo Las columnas Las podemos hacer con la otra Es decir, aquí Pudiera ir con esta Me gusta, chicos Chicos, entonces Vamos a hacer aquí Un estante Para poner cofres Porque pudiera ser esto Aquí puedo poner después Para agrandar para allá Poner escaleras Y poner cofres aquí No se ve mal, ¿eh? No se ve mal O los puedo poner chiquitos Individuales Así Como para tener Más categoría de cosas Y los hornos Los puedo poner aquí ¿Ves? Puedo poner los hornos aquí Pau, pau Voy a hacerme, chicos Unas pepitas Para hacerme faroles Y por ejemplo aquí Puedo poner el primero Uno aquí Después pongo unas mesitas A lo mejor Y los pongo en las mesitas Para que no estén ahí Pero ya esto Se va viendo que es otra cosa Obviamente Este tengo que quitarlo Organizarlo Y pasarlo para acá La mesa de crafteo Para ir organizándola La puedo poner Justo aquí abajo Ya me voy sintiendo Más cómodo, chicos ¿Ves? Entonces Una valla Más esta Aquí están Dos mesitas Una aquí Y si pongo ahora Esto aquí Y aquí puedo poner Un bucarito Y ponerle una flor A esto aquí Pau Nos faltaría hacer Una sillita O algo así ¿No? Ahí está Tenemos la silla, chicos Esa silla debería ir aquí Ya, qué bonito Ah, vamos a poner un cuadro Un cuadro aquí Que es con lana y palito Es fácil Ponemos uno aquí El de Karate Kid, ¿no? Este está mejor Este por acá No está mal Y aquí una florecita Y nuestra casa Le podemos presumir a la gente La florecita la voy a poner de aquí Perfecto, chicos Contento con mi casa, ¿eh? Muy contento Como está quedando mi casa Aquí arriba hay que meterle Unas maticas Y ya está A ver, verde El verde aporta muchísimo Sí, 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 sí Perfecto Voy a presumirle mi casa aquí Come pizza ¿Qué tú haces? Eh, ¿qué crees? Esperando que sea mañana Vamos para mi casa Que te la voy a enseñar A ver qué tú crees Cómo está quedando Y me des tu opinión ahí ¿Qué te parece? Ahora mismo me he quedado sin palabras O sea, tengo que quitar estos dos cofres Porque están todavía aquí en el medio de eso Pero cómo ves que está quedando Ven acá ¿Con qué tú tienes un pacto Que has conseguido tantos materiales? Nada, esto es pura piedra y madera Más nada Piedra y madera Piedra y madera Sí ¿Estas cositas son de piedra también? Sí, sí, te explico, te explico Mira, esta mesa que tú ves aquí Es una mesa para trabajar la piedra Esta es para trabajar la madera Y esta es para trabajar la piedra Cuando pones la piedra ahí Te da mil opciones de piedra Hola, Chicuelos Hola, Peyo Te hablo, eh A la baba Oye, qué bonita casa, eh Gracias, Peyo, gracias Si necesitas ayuda en decoración o algo Ya tú sabes, te puedo ayudar, eh Oye, pues Tremenda choza, eh Gracias, gracias Estás empezando, ¿no? Esto va a ser como más grande, ¿no? Sí, sí Poco a poco le iremos agrandando Oye, pero ¿por qué te habla así de tu casa, eh? A ver, a ver Que está hermosa, pero pequeña Sí, es pequeña Pero es la verdad Es la verdad Por ejemplo, tu molino es todo lo contrario Está muy grande, pero está feo No, no